Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Dice la palabra de Dios en Salmo 11 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. No es justo, reclama el hombre devastado ante su casa hecha a escombros luego del huracán. Quiero que se haga justicia, reclama la madre ante el cadáver de su hijo de 16 años, que acaba de ser asesinado. Si hubiera justicia no habría tantos niños abandonados. Razona el asistente social ante la gigantesca tarea de atender a los niños de la calle que aumentan cada día. Al fin de cuentas, ¿qué es la justicia? ¿Cómo se hace justicia? ¿Qué significa ser justo? Porque Jehová es justo y ama la justicia, dice nuestra Biblia. Pero en el lenguaje original no aparece la conjunción y. El texto literalmente da a entender que la justicia es parte de la propia naturaleza divina. Dios no es justo y ama la justicia. Él ama la justicia porque es justo. No tiene otra manera de ser. Su naturaleza es ser justo. Por eso, el texto no se limita a describir el carácter de Dios, entra también en la esfera humana y añade, el hombre recto mirará su rostro. Solo la luz puede convivir con la luz. Las tinieblas son destruidas por el poder de la luz. Ahora, ¿cómo podrá el hombre, siendo injusto, rodeado de tinieblas, contemplar el rostro lleno de luz de un Dios justo? Sería imposible. Por tanto, si el ser humano quiere ser justo, solo tiene un camino. Pablo afirma, En Jesús, el ser humano no adquiere justicia, sino que se vuelve justo. A partir de aquel momento, el cristiano no quiere sencillamente hacer justicia, como si fuese un deber a ser cumplido, sino que ama la justicia porque es justo. Y es justo porque está en Jesús. ¿Te gustaría ser justo? ¿Te gustaría ser justa? ¿Te gustaría administrar justicia con sabiduría en cualquier circunstancia de la vida? Solo tienes un camino. Y ese camino se llama Jesús. Por eso, hoy al enfrentar las labores cotidianas, busca a Jesús. Habla con Él. Y no salgas a la calle sin Él. Ni entre tus amigos y familiares, en el trabajo, o en el colegio, o por donde quiera que vayas, todos vean la justicia en ti. Y porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Y es así. Es así. Es una mejor manera de vivir. El hombre recto mirar su rostro. Y es así. Y es así. El hombre recto mirar su rostro.